¿Qué hace don Leo? Ahí va. Ahí va ya don Leo. Ahí va un poco, un poquito. Navegándole, pero ahí va. Es bueno para hacer lumbre don Leo. Mire, vamos a hacer la discada. Con puro cartón. Vamos a abrirle. ¿Qué necesita, mija? Mire, Dios las hace. Y ellas se juntan. Hola. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa señora Mare? ¿Qué es eso? Unas quesadillas. Ah, para los niños está bueno señora Mare. Usamos el comal ahí para hacerle quesadillas. Los niños y eso. Siren que se comen y nos sobra chingos de discada. Y hacemos otra vez. Sí, los tamales. Sí. Ah, no. Para la otra va a ser carne asada. Porque nuestra amiga le va a mandar dinero. Amiga. Amiga. Ahí sí. Ahí sí dile que te invite. No para cargarte leña como burro. No, ya me dijo. Vamos por la leña. Le dije no, está jodida. Ah, te dijo otra vez. Comía para la leña. Pero ahora sí le dije que está jodida. Está jodida, así le digo. No, es que no te dejes. ¿Qué te dijeron tus fans? Los Goya Lovers. No. Vaya Goya. Ten dignidad. Oye. Les dije otro día. Están bien locos. Ay, chonguito, que lleva Goya. Que los videos en Goya no son videos. Y luego, a otro día. No la lleves. No la lleves. Porque les dije. La señora de los anillos dice que lleve a Goya porque quiere que vayas a la leña. No la lleves. No la lleves. O sea, primero sí y luego la... Ve Goya, ve con mi chonguito. Porque los videos no son igual que... No, también trae show. No, 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 pero sin ti no. No, bueno, sí está bien. No, no vayas, Goya. No vayas. Y yo me quedé así como que voy o no voy. Me confundí. ¿Cómo ves? No, y ahorita me dijo. Y fíjate qué buena gente. ¿La gente lo vio? Buena gente. ¿Tú te habías elegido una botella para que se pinte la señora el pelo? Sí. ¿Te lo agradeció? Ah, no. Dijo. Dijo. No, es el gusto de la botella azul. Ah, es el gusto de la botella azul. No, venga. Pues ahí, disculpe. No, pero sí le ayuda. No más que ese que trajo hoy es más chafita. Porque es 11 pesos. Ese se lo tiene que echar en la noche y duerme con aluminio en la cabeza. Ay, tierra. No, desde que llegamos a su vida, la señora. Se lo ha cambiado, la señora. No, ya sé que no. Ah, no me diga que eso ya lo tenía. Ya, estaban guardados. No, o sea, no se acantóye. No se acantóye. O sea, acantóye con los lentes era otro. Se los quitaba y era el pinche gato. A ver, pónselos, pónselos a cara. Así, mire. Fíjese. Póngase, señora. Yo sé cómo va a actuar usted, eh. Yo soy maestra de que se viene. Se los ponía y luego así de que, oye, acá estoy. Porque, güey, está igual de jodida usted. O sea, nomás que fíjese cómo cambia la vida con lentes. O sea, ya con lentes es otro pedo. Miren, por ejemplo, de que. Sí, sí. Y con lentes así. ¡Es que onda! ¿Sí? Ok. Póngaselos. A ver, póngaselos, señora. Actúe. A ver. A ver, póngaselos. Actúe. No, chico, si no sé. No, pues nunca diría así. Es así. Es que en esta vida hay que tener actitud. Actitud. Mira, la pata. A ver, ¿qué va? A ver, ahí va. Usted sigue la corrente, señora. A ver, ¿cómo es? Actitud. Está como... Si quiere levantar la pata con un lazo. Ayer, para mirar sus uñas, que no me las enseñó, por cierto, le hice yo. Patitas a papá. A mí sí me tomaron una foto de mis talones. ¿De veras, señora? Y no se agüitó. Y no se agüitó. Es más choca la huella, no me acordaba de eso. Y no se agüitó. Pinches talones. Lo más feo que has mirado. Reventados, oiga. Sí, así. Y lo me hicieron. Con cera de vela. Y lo dije yo. Ay, chico, con eso se quita. No, pero rellena las grietas. No, pero feo. O sea, ¿y yo qué? Hasta eran las uñitas, oigan. Ay, chico, y tus uñitas, ¿qué tienen que ver? Nomás. Está, no tienen nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. ¿Y por qué no las enseñó? Dijo el camionero, vieja, échame las gordas. Ay, no las hice, viejo, una acá y otra acá. Oye, me acuerdo cuando antes, bueno, en este pedazo yo sé que ustedes ya trabajaron, ¿verdad? Ajá. Pero me acuerdo cuando a la señora Mari la criticaban, que no hacía nada, de qué sé que el otro. Ahora las que van a criticarse son ustedes, porque la señora Mari tiene friega acá. Y nosotras acá. Alzando pata y la de su hija. Ay, en el chal. Ay, quiere decir mala influencia. No, si de mi idea. Mala influencia. Fíjese, la mala influencia de su hija ya llegó. Ya sé. Cuídela, porque se le va a desatar. Ay, cabrón. El diablo anda suelto y es mi papá. Ay, la de su hija. Dígale, todo esto de lunes, ¿va a pasar a la leña o qué? Porque ya necesita leña usted, oye. No, ya voy a comprar una camioneta de leña. ¡Ah! Y es rica, dice. Oye. Que ya me necesita para curar. No, pero no la voy a llevar. Ya me necesita para... Dice. Ya no la necesita, dígase nada. Dígase. Dice, porque apenas me dijo antier... Antier, ¿no? Cuando quiera que lleváramos a Goya. Tráigase a Goya para ir a la leña. ¿Y ahora qué dice? Vamos a ir a comprar una camioneta de leña. Yo quería ver a Goya. Yo quería ver a Goya. Yo quería ver a Goya. Que ahora ya me necesita para los días de mayo. ¿Verdad? Quería ver a Goya. ¡Hola! Quería ver a Goya. ¡Hola! Dijo Capulina. No sea, no sea falsa. A mí no me enrede. Oiga, entonces solo antes... ¿Los tenía antes de ser ricas, usted? Sí. Yo no le voy a... ¡Goya los tenía guardados en una bolsa! Yo los veo muy nuevos como para que los tuvieran guardados. Yo no estuviera bien rayados. Mire. Bueno, ¿quieren que les diga la verdad? A ver, venga, venga. En la mañana se los quité a un camionero. Exacto. No tiene nada de malo. Los trae aquí, mire. ¡Chocla! ¡Ay! Yo me pegué acá, chocla. ¿La ves? Así, ¿para qué echar mentiras? A la jota. Servicio a la comunidad. Exacto. Esposa del camionero de unos lentes así. Si no, lo ves llegar con sus lentes. Y va a ser casado el güey, ¿eh? No, no, no es casado el güey. ¡Llega, llega, llega, llega! Su esposa va a mirar en sus lentes. Ve con lo divina. Ella los tiene. ¡Camionero! No digas nombre. ¡Camionero soltero! A mí no me mienta. Yo no me compara los güeyes. ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega, 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 llega! O sea, ya hace algo. Es que ella conoce. Es que Goya... Goya es de... Goya es de su... ¿Cómo le dijera? De su... De su estilo de vida. ¿Cómo le llaman? De su categoría de... Somos iguanas. Son iguanas. Exacto. Ándale. O sea, yo estoy más linda. ¿Usted está jodida o yo está jodida? Yo estoy más linda. No, Irene. Chéquese. He andado con taxistas. Chéquese. De los de la ruta. ¿Usted con taxistas no? No. Con traileros. Con policías. He andado... ¿Usted con policías no? No. Con malandreados. He andado con de los funerales. He andado con un chingo... Con albañiles. Albañiles. Con albañiles. ¿Usted? Con albañiles. Con ingenieros, pediatras. Pediatras. Nah. Ahora resulta... Que... Que la pulga es Goya. La tocan. La tocan y se vuelven santo. Ay, perdón. Santa Luli. Santa Luli. Santa Luli. Nah, señora Luli. No sé. No sé. ¿Cómo se dicen? No sé. No sé. No sé si es sincero, pues. ¿Qué hace de la boca? ¿Así y un santo? No, no. Pues bréndame una vela. ¿Qué hace de la boca chiquitita? No te necesita ya para la leña. Ya, la señora... Los anillos va a ir. No, ya no. Todo por servir se acaba. Uy, ya les decía muy vieja. Ya uno llega a cierta edad que ya uno ya no puede. No, puede no, señora, o ya no? La neta. No, ya no. Ya no? ¿Levante la patita así? No, pues no. No, pues ya no. Levanto las dos. ¿Cómo así? Así está más fácil. A ver, ¿cómo? El calendario. El calendario. El calendario que va a ser, señora. Acuérdese. Así de. Vamos a abrir la OnlyFans. Ah, la fe. O sea, con OnlyFans. Con la señora los... ¿No, señora? Dice que no queda. Tiene la de ya. Ya tiene su Facebook. ¿Qué, don Leo? Esta es la luz. Oigan. Y hay que echar. Por favor, ayúdenme. ¿Dónde me regala aceite? Yo tengo muy poquito. Pero sí. Y el tocino. Poquito aceite, nada más de tocino. ¿Dónde está el tocino? Tocino viene a acecha. Sí, aquí está. Hay que echarle ya, güey, a porfa. El tocino primero y aceite. No, la carne trae y mantequilla. No, es primero el tocino. Primero el tocino por la grasa. ¿No se le descarga la batería? No. Este, la acabo de poner ahorita. Es que ando cargando algo ahí. El tocino primero. Una cuchara, don Leo, una grandota, porfa. ¿Usted qué va a hacer, batir? Yo le doy órdenes, porque yo soy el que sabe de este pedo. Pero yo soy el de la cámara, señora. Yo lo voy a ver. Yo le ayudé con los tamales ayer. No, no la trajimos por bonita. O sea. Por eso no traje el disco. Ah, y veía el disco. Yo lo bajé. Este es el disco. Si usted lo hubiese traído, lo hubiese bajado. Lo jugo, ¿cómo se lo bajen? Oye, así como ves a la señora Los Anillos, esto tiene un pinche discote, mira que vale. No menos de 500 pesos. ¿Quiere 600? Le doy su 100 y no digo que no se lo compre. No. Lo iba a vender al fierro viejo, señora. ¿Qué dices? Lo iba. Ah, lo iba. Ah, chácala, chácala. Lo iba cuando estaba jodida. Lo iba cuando estaba jodida, ¿verdad? Los ricos humillando a los jodidos. ¿Sabes de que, Marto, tu veintiúnico pantalón que tienes? El nuevo de doña Sara. Ah, yo pensé que Sara. De hoy. Ah, el día de hoy patrocinado por doña Sara. Doña Sara. Lamento decirle, doña Sara, que yo no me vestido por usted. Oye, nadie se da cuenta que ando estrenando. Nadie se ha dado cuenta que sacó. Bien, patito. Nomás riegas, nunca lo hagas amontonado. Porque hay gente que lo hagas amontonado. ¿Y qué pasa? Nomás lo quemas uno y otro no. El humo sigue a los bonitos. El humo sigue a los bonitos. Sienta, doña Mari. Ahí puede estar en la sala, también si quiere. Y si no, saques un banquito. De aquí hay banquitos, será ahí un banquito rojo. Hola, Johnny. ¿Cómo estás, Johnny? Bien. ¿Te gusta el paseo que estamos dando? Ahorita vamos a cocinar algo muy rico, ¿eh? Ahí, Brian. Algo muy rico. Uy, te tengo que sentar con Camila porque la gente... Ok, vamos a sentarlos ya. Vamos a sentarlos ya. Ven, Camila. Ven, Brian. Vengan. Vengan para acá. Ven, Brian. Brian. Ven, papá. Oye, ¿quieres o no quieres? Vente. Vente, papá. Vente. Vente, vente conmigo. Yo te quiero mucho, 40. Ya se te lo veo capaz. Que el chango te quiere mucho. Vente. Te voy a querer pan también y te voy a dar dinero. Vente. Vente para acá. ¿Quieres comer? Ok, come con... Ahí voy. Ahí voy. Ahí vengo, ¿eh? Ahí vengo. Este... Ah, muy bien. Más doradito. Pero no apártelo porque si no se te quema, ¿eh? Cupeta está bien fuerte la lumbre. Pero no lo liase. Hay niñas que ya tienen hambre. Hola, Moana. ¿Cómo estás? ¿Te cortaste el pelo? Sí. Te como muy bonito, ¿eh? A ver, date la vuelta. Mira, mira. Yo dije, yo dije, necesito escondérmelo. Sí, no, se te viene muy bonito, ¿eh? Y aquí me lo esconde. Felicidad. La otra vez no te quedó bonito, no sé por qué, pero ahorita lo tienes muy bonito. ¿Y a Mili? Ajá. ¿Sí se acuerda de Mili? Sí, Mili. No, yo estoy enojada con ella porque se lo cortó hasta aquí. ¿Hasta allá? Lo tenía hasta aquí. Sí, se lo cortó hasta acá. Pero ella quiso, sus papás así se lo quisieron hacer. No, ella quiso. ¿Sí? Y lo vendieron. Como estaba largo, lo vendieron porque hicieron extensión. Ah, ¿y lo pagan bien o no? Sí. ¿Como cuánto lo vendieron? Como en, creo, 100, 500, que porque estaba largo. Ay, 500 pesos. Oye, ¿oíste? Están comprando pelo en... No, a ti no te dan ni 100, ni 50. O sea. De las colillas, mire. O sea, me lo acabo de cortar. A ver, ya, ¿por qué? ¿Le echaste grasa o la que soltó nada más? Sí, la que soltó. Mire, don Leo. ¿Qué? Soltó mucha grasa. Es con que sale rico. El tocino suelta grasa y sale rico. A la gente que me está viendo, yo estoy dando instrucciones como lo hagan. También es cansado, dígale. Gente con la posibilidad económica como Goya o como la señora, pues nunca habían hecho discadas. Ah, no. O sea, no conocía la carne. Ay, no sé. Yo, yo, o sea. Ah, ¿usted se conocía la carne? Yo, sí. Sí, en la camisería. El rique 100. Ahí la vemos en la camisería. Le está hablando otro... Mira, un taxista le está hablando. Hola, hermosa. Bien, trabajando, ¿y tú? Sí. Trabajando, ¿sí yo? Sí. Porque no está como otra ahí más colgando la bolsa. Ah, no. Estoy hablando de alguien más. ¿Por qué? No, ¿de dónde está? No. ¿Quieres esto? Sí. ¿Lo quieres? Bien. No, ando trabajando todavía tu papá. ¿Quién va a tirar? Queremos que nos vayamos a ver ahí contigo. Vamos, también porque es con el papá. Dígale. En cuanto saliera del trabajo, él se va a ir ahí contigo para ir a la casa con nosotros. Qué guapa, Moana. En cuanto saliera del trabajo. Así anda Moana vestida el día de hoy, mire. ¿Eso es un chacal? Vamos con tenis, ¿qué parece chacal? Sí. Está Don Leo, mire, ahí está el lijón. Yo te mato, ¿sale? Vamos a comer bien rico. Ahí están malitos, ahí. Sí, en cuanto al día, yo te mato. No, 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 estoy bien. Yo como cuando yo salga, yo te mato. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando sirvamos esto, echarles un tamalito a los niños. O sea, un tamal y eso. A todos. Tamal y... Este, me regalan sal. Sí. Sal, vetele a sal, mamá, por favor. Miren nada más, aquí está Brian. Chiquito hermoso. Gustavito y Johnny. Agarre, señora. Nomás agarre. No, es que lo van a los niños. Tengo que agarrar. Sí, es que quiero poner... Ah, la camina ya. Miente. Sí, este fue. Ven, Brian. Ven. Ven, traes. Ven. Me traes, le dice a la niña. Vente, siéntate aquí. Aquí, mira, ven. Aquí. Ven, Camila. Siéntate aquí, Brian, vente. Vente, bebé. Brian. Oye, carga a Brian para que se siente acá, por favor. Briancito. Le tiene miedo a la niña. Le tiene miedo a la niña. Ven. No, ya lloró. Oye, me le van a traer pan. Este pan diferente. ¿Vas conmigo? ¿Vas conmigo? Sí. Mira. Tráile... Este para acá. A ver, cambia. Tráile... Ya ves que hay mantecadas. Y yo, doscientos. Mantecadas. Un paquete de mantecadas que trae cuatro, ¿no? O seis. Y luego... De las que no traen chocolate ni nuez, patico, para que sí les guste. Y trae unos cuatro gancitos. Unas mantecadas, cuatro gancitos. Y este... Y seis... Negritos. Cuatro negritos. Trae seis negritos y seis gancitos. Seis negritos, seis gancitos y las mantecadas. Tráete dos paquetes de mantecadas. Pero que no traigan nuez. Si trae nuez, pues no le hace, pues ya qué. Trae seis gancitos. Exacto. Mira, la señora está comiéndose la aiscada y todavía no está. No, está probando, la digo yo, ¿no? Era su celular, miren. Y se queja, trae buen celular. Mira, ¿dónde llega la luz? Miren, raza, miren. Una pinche lámpara, trae de mina. Lámpara de minero. No es celular. Ah, ¿no es celular? No, es una lámpara. Es lámpara, sí. Ahí la llevas, güeya. La otra, güeya. Oye, güeya. Por favor, ya ven poniéndole la papa. Porque si no nos queda cruda, por favor. Y échale la otra carne. ¿No le hicieron manteca? Sí, y trae el aceite. ¿Tiene manteca o tiene aceite, don Leo? No, pero sí le falta un poquito. Es que cuando le eches más, se va a resecar. Yo conozco ese pedo. Ah, ven echando el chorizo para que vaya saltando manteca. Y las papas, para que se vayan gociendo. ¿Todo bien, niños? Jesúsito. Hola, papá. Oye, oye. Te mandé a traer pan. Mucho pan. De diferente pan, gansitos. Si no te sientes allá, no vas a comer gansitos. Porque tienes que saltarte para que la niña... ¿Sabes qué me dijeron a mí? Me dijeron la gente, ponle a Brian y a la niña mucho pan para que coman. Entonces, si Brian no se sienta con la niña, pues no va a comer pan. Ahorita lo van a traer y lo vas a ver. No, pero déjelo, si no quieren... No, pero déjelo. Nomás dicen que la niña por un lado y tú por otro. Mira. Aquí todo. Y acá la niña y aquí mucho pan. Aquí coman. Es que a mí me dijeron, la gente quiere verte así. Porque saben que a ti te gusta mucho el pan. ¿Se acuerdas? Que comíamos mucho pan. Sí. Hola, Lissette. Ella bien propia, mira. ¿Cómo estás, hermano? Tú no te preocupes, ¿cómo estás? ¿A poco te da vergüenza? Cruzaba de piernas como estabas. ¿Ella siempre se acuerda que se cruzaba de piernas allá? Sí. Pero desde que ese no le ha crecido el diente. ¿El qué? ¿El diente? Sí. ¿Desde entonces? ¿Tienes un diente que no te ha crecido, mamá? ¿Eh? Se le cayeron más. Se le cayeron más. ¿Pero ya le van a salir, no? ¿O ya no le salen? No, ya no. Yo digo por qué. ¿Sí le salen oigo o ya no? No. Oye, mamá. Cuando ya te salgan los otros dientes, los últimos. No juegues con ellos. Porque si se te caen. Créeme. Que así te quedas de toda la vida, ya. Entonces, cuando te salgan los otros, no los muevas. Porque hay niños que luego, con la lengua la andan moviendo, se les cae. Y así vas a andar el chimuela porque ya no salen los dientes. A menos que tengan mucho dinero para pagarle un dentista. ¿Tú sí tienes dientes? ¿Sí le va a salir los dientes allá todavía? ¿Le salen dientes? Sí. ¡Ah, papá! Oye, ¿van a traer pan? Sí, van a traer pan ahorita. Sí, van a traer pan. Refresco. Miren, desde ya si quieren refresco ya pueden agarrar. Hay vasos, ¿no? Si traemos vasos. Por ahí están los vasos. Sí. Sí, ahorita lo digo a guay. Ahorita lo digo a guay. Tranquila. Tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias!